Muy buenos días, en fecha de hoy, 16 de marzo del año del curso, siendo las 10 horas con 3 minutos, la mejor inicio de la reciente solicitud de la fecha, estando presente en señoría a la jueza penal de sentencia número 5, la abogada Antonia Corina Senabra, en carácter de jueza de coordinación de sentencia. Procedemos a la primera causa, es una jerarquía autónoma, el obista Maidel Rodas contra Daniel González, sobre su gesto chico, con una única más que infuria, año 2021, introducimos las bolillas para el tribunal 1 correspondiente a la bolilla 1, tribunal 2 correspondiente a la bolilla número 2, sorteamos tribunal. Tribunal número 1, correspondiente a los jueces, número 1, Cristian Bernal, número 2, Sonia Villalba y número 3, Cristian González. Para presidente de esta causa, Sonia Villalba. Para mí lo suplente, el magistrado, Cristian Bernal. Pasamos al segundo expediente, también una carácter autónoma, Sarri Diana Moni, y el Mesa contra Mariela Callao, Alfonso y otra. Sobre su poste de elección, violación y homicida, amenaza y coacción, año 2021. Tribunal número 2, se sortea entre los magistrados, Silvia Fers, sentencia número 4, Antonia Corina Zanabria, sentencia número 5, y abogado Gregorio Pacino, sentencia número 6. Presidente unipersonal para Antonia Corina Zanabria. miembro suplente, Silvia Fers, pasamos al tercer expediente, una acción penal pública. Víctor habla sobre tentativa de domicilio, coacción sexual y violación. Tribunal número 1, entre los magistrados, Cristian Bernal y Cristian González. Para presidente de esta causa, Cristian González. Segundo miembro titular, la doctora Sonia Villalba. Buscamos un miembro suplente, entre los jueces penales del tribunal número 2. Tendran las bolillas 4, 5 y 6. Antonia Corina Zanabria, miembro suplente. Pasamos al cuarto expediente, una acción penal pública. Eladio Vivian Palma, sobre incumplimiento del deber legal alimentario. Tribunal número 2. El sorteo debe ser, entre los magistrados, en este caso, la sentencia número 4, Silvia Fers, y sentencia número 6, Gregorio Pacielo Cantero. Para presidente, Gregorio Pacielo Cantero. Primero miembro titular, Silvia Fers. Segundo miembro titular, la jueza penal de sentencia número 5, Antonia Corina Zanabria. Se busca un miembro suplente, entre los jueces del tribunal número 1. Miembro suplente, Cristian González. Pasamos al quinto expediente, una acción penal pública. Juan Domingo Alvarenda, abogado sobre tenencia sin autorización de sustancias de estos deficientes. Tribunal número 1. Entra a presidir, ya que los magistrados, Sonia Villalba y el doctor Cristian González Yafrón de Cisaculados, queda a la presidencia bajo la magistrada, Sonia Villalba. Sorteamos un miembro titular entre los jueces de sentencia número 1 y sentencia número 3. Primero miembro titular, Cristian Bernal. Segundo miembro titular, Cristian González. Se sorteó un miembro suplente entre los jueces penales del tribunal número 2. Antonia Corina Zanabria, miembro suplente. El último expediente, querida autónoma, Graciela Pereira de Díaz contra Sonia Guillermo Díaz, sobre lesión de la intimidad de la persona, año 2021. Tribunal número 2. Paso a presidir, la magistrada Silvia Fers, se busca un miembro suplente entre los jueces número 5, Antonio Corina Zanabria y número 6, Gregorio Pacielo Cantero. Decorio Pacielo Cantero.